¿Saben? Después de dos años de novela con sentido y sin sentido, he llegado a la conclusión de que me vale verga. O sea, mientras no sean groseros conmigo u otro streamer, que mínimamente me vale verga. Como que he encontrado... He encontrado la iluminación. Me siento como Shinji cuando todo el mundo se murió y se dio cuenta de la verdad. Ya te puedo noveler con Cherry, sí, güey. Me vale verga, güey. Me vale verga. Novelen con quien se les dé la gana. Mucho y me van a mirar.